un chico que se llama Tony Montoya hoy vino a Pepe Sofis Tony Montoya es un chavo que como muchos con talento y sueños se ha ido colando poco a poco en lo que viene siendo la industria de la música, entre las bandas y todo lo regional mexicano ¿Cómo están? Gracias, gracias ¿Con quién estás cambiando tú? Con Luciano Con Luciano, ahorita tengo ya unos meses ahí en su casa porque venimos a él me está ayudando todo con lo de mi lanzamiento con lo de mi proyecto y también como compositor estamos de la mano trabajando haciendo canciones juntos ¿Es tu compadre? Es mi compadre Por ahí Luciano Luna, gran compositor le echó el ojo le vio talento lo invitó al grupito de muchachos que están haciendo canciones exitosas y ahí la lleva ¿De dónde eres tú? De Guamuchil, Sinaloa ¿Y de ahí mismo es Luciano también? De ahí mismo ¿Y qué otros que andan ahorita circulando? ¿Son de ellos? ¿Son de por ahí? Es primo segundo mío Ah, sí Y pues de ahí de 15 minutos estamos Corito De ahí es mi compa Omar Tarazón Como no, muy buen compositor Claro, compositor también mi compa y Miguel Ángel Romero en Tacuache También Sinaloa ya tiene varios años rifando algunas otras gentes de otros estados pues como que no les hace mucha gracia pero algo ha pasado con la música sinaloense que ya tienen como 10 años llevándoselas todas ¿Y a qué se dedica tu familia? ¿Cómo aprendiste música? ¿Cómo está el rollo? Pues fíjese que es un mito todavía eso porque nosotros hemos buscado descendencias en mi familia de música por todos lados Mi mamá me dice ¿De dónde saliste tú? No encontramos en la familia antecedentes de música de nadie Yo soy el primero Mi familia nos dedicamos a la agricultura yo también Ah, qué bueno Maíz Maíz, garbanzo, frijol sorgo, trigo ¿Y qué parte de ese proceso tú haces? Todo Todo Desde el inicio hasta la cosecha de la siembra Todo he aprendido Desde muy chiquito he andado pegado ahí con mi papá y he aprendido y ya tengo alrededor de 5 años creo que estoy sembrando mi propia mi propia tierra ya ¿Y te gusta? ¿Es bonito? Me gusta, sí me encanta Es muy bonita la agricultura Él sí puede decir Sí señor yo soy de rancho conoce lo que viene siendo todo el proceso de la agricultura además le gusta pero de algún lado no de familia no es genético de algún lado le llegó el asunto musical y lo está aprovechando muy bien He tenido muchas bendiciones porque tengo en realidad yo no tengo mucho tiempo tengo a lo mejor de compositor empezando a ofrecer canciones tengo alrededor de un año yo creo que tuve mi primer contacto con un artista desde el primer acercamiento que tuve con un artista para ofrecerle canciones me han agarrado temas la primera la primera fue con Larry Hernández fui a su casa y me está grabando un tema que se llama Ladrona Sin Culpa muy bonita canción ahorita el sencillo que anda de Eldaza es mío es una canción romántica muy bonita se llama Ya me vi si la conozco es en coautoría con mi compadre Luciano la escribimos juntos esa canción la séptima banda me ha grabado tres temas ya y el sencillo que se acaba de estrenar este también es mío es un corrido como que platicando y cantando dejemos de contar y empecemos a cantar a ver como le quedan estas nuevas rolas al Tony Montoya uno de los nuevos lanzamientos por acá en Pepe's Office a ver avéntate este el de la séptima el de la séptima el de Ivana Buscar Ivana Buscar dice el destino no pregunta lo que quieres a mi me empujo esta vida y le tuve que hacer frena como hay trabajo hay también placeres por mi gente y mi familia miro pa' delante siempre que corridazo ese de Ivana Buscar bueno pues me imagino que ya lo está buscando al joven pero mientras tanto pues seguiré escuchando sus corridos como este que le está cantando la séptima banda y lo compuso Tony Montoya Iván es mi nombre y de Guzmán soy heredero y van a sudar para encontrar mi paradero y van a quedar subiendo lejos de repente cuando el chaparrito ya no les diga presente un corridazo está bueno ese como cuánto te tomó hacer un corrido así me hacen carrilla algunos compañeros de ahí del grupo que le comento de compositores porque a mí en realidad a veces les digo yo no quiero hacer tantos corridos quiero hacer más temas románticos pero los corridos se me dan muy fácil a mí este corrido yo creo que tardé unos 40 minutos en hacerlo unos 40 minutos y lo hice aquí de hecho llegué cuando llegué al siguiente día me encerré en el cuarto y se me vino la idea y se me vino y salió y salió al coro a los de la séptima se les oye muy bien qué buena onda y tú ya te vas ya te vas a lanzar ahora sí ya tu proyecto personal ya 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 tomamos la decisión he esperado he esperado durante un tiempo a pues esperar conocer las personas indicadas este y pues que sí el tiempo más que nada desarrollarme un poquito más como compositor como cantante como músico toco el acordeón también toco el bajo sexto y yo creo que ya se llegó el momento ya Dios me puso en el camino a las personas que buscaba y vamos a entrarle con todas las ilusiones y todas las ganas cuando me preguntan cómo llegar al éxito cómo sobresalir yo siempre les digo hay que estar preparado para las oportunidades y yo creo que ese es el caso de Tony Montoya este muchacho tiene unas buenas rolitas de repente conoce a alguien tiene otro contacto y este lo lleva por aquí y ahí se va metiendo siempre y cuando tengas con qué defenderte así es de que prepárate para las oportunidades que siempre va a haber una y me gusta mucho el corrido con el que te vas a lanzar y pues sí me gustaría que te levantaras aquí en vivo a ver qué a ver ¿cómo se llama? se llama Prueba Superada Prueba Superada Prueba Superada es la primera vez que lo voy a cantar en una cámara públicamente ya está Tony échale inventando una troca con vidrios muy negros no la reconozco reporta un puntero pues ponganle colas escuchen los radios y estén bien alertas por si son contrarios con gente arqueada las trocas salieron y no la encontraban empieza el suspenso hay muchas historias pero hay que saberlas contar para que sean interesantes lo mismo es en los corridos y escuchen nada más ustedes este corridazo que se llama Prueba Superada sereno y fiscando se baja un chavalo digan para quién trabajan y ahorita arreglamos te crees muy gallito pues ya te enredaste nuestro jefe es fulano ese fulano es mi padre disculpenos viejo pero eso nadie lo esperaba mi padre ordenó checar como su gente reaccionaba Prueba Superada no, buena historia carnal muy buena, muy buena historia este y también es tu imaginación o te la platicó alguien o cómo estuvo esa canción salió este un día que íbamos en la carretera mi compadre Luciano y yo escuchamos el corrido de la humer y el camaro ajá, cómo no ese corrido nos ayudó me ayudó para inspirarme porque me dijo ¿sabe qué? hace mucho que no salen corridos así este de acción de acción que sea una película ese corrido la gente se hizo una película en la cabeza y que estaría chido que hiciéramos un corrido que fuera una confusión que tuviera la gente en suspenso y al último se arreglara y empecé a trabajar ya, a trabajar la cabeza que se maquinar ahí llegué a la casa esa noche esa misma noche llegué y me desvelé haciendo el corrido y llegué y me empecé y lo terminé esa misma noche al día siguiente se lo canté compadre ¿se acuerdan lo que venimos platicando anoche? pues hice este corrido y que dijo no, está muy bueno hay que meternos al estudio y nos metimos al estudio y grabamos tres temas su opinión créanme que contó muchísimo para que tomáramos la decisión de hacerle videos de este corrido y de soltar esto felicidades carnal yo creo que me da gusto las historias así de los sueños que se hacen y sobre todo con la gente que se prepara y que tiene el talento y todo el rollo se te ve chida la voz y luego me dices que tocas el acordeón también y pues estás aferrado está todo mal el sueño es el mismo de hace muchos años y lo vamos a defender hasta que Dios nos lo permitió y alguna romántica este romántica pues está el tema Maldaza ya me vi ya me vi cantándote canciones al oído haciéndole cusquillas a tu omblí dejándote en silencio solo con un beso mío ya me vi perdido en el manjar de tu belleza corriendo a patadas tu tristeza soy demasiado tereco cuando alguien me interesa y ya está sonando en la radio su música que buena onda por el Tony Montoya le grabó esta rolona el Daza porque yo ya me vi muy perrón muy perrón me gustó fíjate mucho la versión así iba a decir que más que la del Daza pero pues el Daza es mi compa también el universo te ha ido abriendo puertas hay gente que tiene ya muchos años buscándole y tú pues sí tardaste pero ya las cosas el camino como que ya se está abriendo parece que a lo mejor no se me nota pero estoy muy emocionado es un sueño para mí porque cuando estamos allá en Sinaloa de donde soy yo en Guamuchil hay mucho talento allá hay muchos grupos muchas agrupaciones mucho talento y para nosotros es una leyenda muy grande señor lo vemos todos como que un día vamos a estar en su oficina es algo muchos amigos míos se van a emocionar con verme aquí así como estoy emocionado me das mucha alegría con eso y que Dios bendiga tu carrera y nos hagamos más famosos los dos con el mejor Dios muchas gracias ya está viejón muchísimo gusto igualmente Dios te bendiga cabrón mucho gusto nos vemos Tony Montoya tiene lo que se necesita para este negocio prepararte y estar listo para las oportunidades felicidades muchachos y muchachas pues ya ven que buena historia así es hay que estar preparados para las grandes oportunidades y ustedes tienen un oportunidad suscríbanse no mamen hay que seguir haciendo grande Pepe Sofis compartan también este video